Estiman vacunar a más de 168 mil reces en Táchira con plan especial de salud agrícola. El Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras a través del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral Táchira Inside adelanta con éxito el plan social de vacunación gratuita contra la rabia y la brucelosis dirigido a 7500 pequeños y medianos productores de la región. Los productores pecuarios que deseen solicitar las vacunas contra la fiebre aftosa, rabia y brucelosis pueden dirigirse a las oficinas de INSAI ubicada en San Cristóbal en la prolongación de la quinta avenida, sector La Concordia, edificio integral del Ministerio de la Agricultura y Tierra o también pueden contactar a los servidores de esta instancia en las oficinas de servicio ubicados en los diversos municipios de esa región.